... Narración realizada por el alumnado de tercero de educación primaria del Colegio Nuestra Señora de la Encarnación de Abenoja, Ciudad Real. Del cuento de la autora Eva María River Herraez. Un chocolate muy especial. Mami, mami, hoy llegó una niña nueva a la escuela. ¡Qué bien, cariño! ¿Jugaste con ella? No, mami, la mordí. ¿La mordiste? Pero, ¿por qué lo hiciste? La niña nueva estará muy triste. Mami, yo quería probarla. ¿Probarla? Sí, mami, la niña nueva es de chocolate y otros niños la llamaron negra. ¿De chocolate? ¿Negra? ¡Oh, cariño! Ya entiendo. Ven, acércate, siéntate junto a mí. Quiero contarte una historia. Mira, hace muchos años, en un país muy lejano, existía una pequeña aldea, en la que sus habitantes vivían muy tristes, porque el sol cada día brillaba tan fuerte que solo les quedaba la noche para poder salir fuera de sus casas. Los niños no podían ir a la escuela. Los papás no podían ir al trabajo. Pero, mami, hoy también brillaba el sol fuerte y fuimos a la escuela. Tienes razón, cariño, pero, fíjate, escucha. En aquella aldea, además de brillar muy fuerte el sol, quemaba tanto que los campos estaban sin flores. Los ríos se secaban y sus rayos tocaban en la piel de los aldeanos. Les produció unas quemaduras terribles. Entonces, un día, una niña pequeña, como tú, le dijo a su mamá. Mami, esta noche buscaré al señor sol y le pediré, por favor, que deje de quemar nuestros campos, de secar nuestros ríos y de dañar nuestra piel. Él no me da miedo. La noche me protegerá y yo cubriré muy bien. La niña subió muy despacito una gran montaña, esperando sin miedo a que el señor sol apareciera en el horizonte. ¡Señor sol, señor sol! ¿Quién me ha despertado? ¡Aún no ha amanecido! La voz del señor sol era un poco ronca, pero la niña no se asustó y continuó llamándole. ¡Señor sol, señor sol, por favor, deje de quemar a mi pueblo! Entonces, el señor sol abrió sus brillantes y grandes ojos, sorprendiéndose al ver una niña pequeña, envuelta en telas de muchos colores, despertando tan temprano. ¿Qué haces aquí, pequeña? ¿Por qué llevas esas telas? Apenas puedo verte. ¿No tendrías que estar en la escuela? Le preguntó el señor sol un poco disgustado. Entonces la niña le explicó con todo detalle el motivo de su visita. Si me quito estas telas, quemarás mi piel clara y me dolerá mucho. El señor sol se quedó muy pensativo y transcurridos unos minutos a los que la niña esperó pacientemente, él dijo... Muy valiente, y tienes un gran corazón, porque no solo has venido por ti, así que voy a hacerte un regalo. Buscó en un bolsillo de su gran bola radiante, sacando de él unos saquitos que entregó a la niña, diciéndole... Mira dentro de estos saquitos. Hay unos pequeños escudos mágicos que protegerán tu piel y a todos los habitantes de tu aldea. Tu piel se oscurecerá y estará siempre protegida contra mis fuertes rayos. Para tus campos y tus ríos, mandaré a mis amigas las nubes para que preparen las estaciones de las lluvias y no se olviden de tu aldea. Pequeña agradeció al señor sol todos sus regalos y marchó rápido hacia la aldea. Al día siguiente, todos los habitantes de la aldea habían puesto ya en su piel los pequeños escudos mágicos, que les protegerían de los fuertes rayos solares. Su piel se oscureció. Estaban tan radiantes y la aldea volvió a la normalidad. Sí, entonces mi amiguita viene de un país lejano. Cariño, sus abuelitos o sus antepasados vinieron de lugares donde el señor sol quemaba mucho y una fina capa de su piel. Se oscurece para protegerles. Por eso, tú pensabas que tu amiguita era de chocolate. Gracias, mami. Mañana le daré muchos besitos a mi nueva amiga. Le pediré perdón y jugaremos juntas. Sabes, mami, su cara está radiante. Sabes, mami, su cara está radiante. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que las nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclor. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen caras, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos, que la bala que los mata. Los nadies, los ninos, los nadies, los JFK, pero los datos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video